qué tal buenos días gracias por estar con nosotros aquí en de gs tv este viernes viernes que 15 15 de noviembre del 2013 a ver quién está de acuerdo conmigo en que ya se acabó el año a ver digan que sí sí ya 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 saca ya se acabó el año bueno pero estoy emocionada porque este año yo he tenido la fortuna de tener muchos estrenos muchos inicios de serie y hoy tengo otro más si ya me gustó ya me gustó estrenar serie hoy tenemos mate mágicas mate mágicas así que pues bueno y para ello tenemos al profesor joel hernández florian joel cómo estás hola yo muy buenos días buenos días compañeros maestros jóvenes estudiantes estamos muy bien contentos con este inicio de proyecto felices porque nos dan la oportunidad en de gs tv de poder compartir un poquito de tiempo con los compañeros maestros y que me permitan acercar los pocos conocimientos que tengo hacia el colectivo docente porque mate mágicas porque mate mágicas las matemáticas siempre han sido una asignatura muy especial y en muchas ocasiones nosotros la gente que que nos apasionamos con los números sabemos que se va a hacer magia con ellos magia en todos los sentidos de tal manera que inclusive aprovechando ahorita esto de del sentido comercialista que se le está dando a este fin de semana la gente engaña al público porque no sabe matemáticas entonces el objetivo de este inicio de serie es aprender a hacer magia con las matemáticas ese es el propósito de esa serie aprender a hacer magia y magia no nos estamos refiriendo o también también podemos referirnos a los trucos matemáticos y te lo pregunto porque en la calculadora la el famoso truco no una pareja de 18 años se fue 15 cuantos días a capulco y quién sabe entre cuántos policías no me acuerdo de la de las cantidades hicieron y se voltea la calculadora y sale el bebé también vamos a aprender eso intentaremos ir buscando diferentes modelos matemáticos que nos permita hacer un uso inteligente de la calculadora y por qué no también hacer juegos creo yo que parte de lo que necesita el estudiante hoy en día es darse cuenta de que se puede jugar con la ciencia que la ciencia no está peleado con lo lúdico al contrario la ciencia nos permite comprender todo lo que nos rodea todo lo que nos ha servido de pasado para poder construir el futuro y si prometo que traeremos ese tipo de actividades para que los alumnos también se entretengan un ratito haciendo un uso inteligente de de un una tic como es la calculadora te vamos a ver una vez al mes por aquí pues parece ser que será una vez cada quincena a cada quincena cada quince días así que prepárense prepárense se va a poner bueno oye y esto viene también porque te quiero preguntar la gente tiene mucho miedo a las matemáticas así es nosotros queremos romper los paradigmas en cuanto a la enseñanza de la matemática cuando un niño entra a preescolar llega a casa feliz de la vida a querer hacer tarea y se pelea con la mamá porque quiere llegar a hacer tareas no sé qué sucede en el transcurso del preescolar a la secundaria que el niño cuando ya está en secundaria lo que menos quiere es hacer tareas algo estamos haciendo en los niveles educativos de primaria y de secundaria que le perdemos ese gusto al estudio también tenemos familiares que estudian preparatoria licenciatura y lo primero que le dicen al primito al hermanito cuando va a entrar a la secundaria es pero vas a estudiar matemáticas y entonces vas a saber lo que es bueno las ecuaciones los despejes las fracciones la proporción directa y le comenzamos a meter miedo al niño de tal manera que el niño cree que las matemáticas son nefastas y también esto viene desde el nivel primaria se han realizado estudios muy serios en donde se ha determinado que los maestros de primaria no dominan los conocimientos matemáticos y al no dominarlos lo primero que hacen es evadir su enseñanza y transmitirle al alumno esa fobia por la asignatura pero hay cosas tan hermosas que implican a las matemáticas hay cosas que nos permiten darnos cuenta que usamos la matemática en cada momento de nuestra vida y no nada más en cuestiones como nos dicen de que para dar cambio para saber cuánto ganas para saber cuánto te descuentan no, 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 no hay muchas otras cosas en las cuales podemos utilizar a la matemática sin darnos cuenta y sin que veamos que son números por ejemplo la pregunta clásica que yo les digo a los maestros cuando empiezo un curso ¿ustedes saben qué es la envergadura? esa es mi primer pregunta la mayoría de maestros no lo conocen Joey, ¿podrías decirme si sabes qué es la envergadura? no no la envergadura no es otra cosa más que la distancia que existe del dedo medio de tu mano izquierda con el brazo extendido al dedo medio de la mano derecha también de tu brazo extendido a eso se le llama envergadura ¿y sabes cuánto mide una envergadura? eso sí ya depende de la persona ¿por qué Joey? porque no todas las personas tenemos el mismo físico unas son más grandes el niño es más pequeño en fin sin embargo hay una relación bien lo dices depende de la persona pero tu envergadura es equivalente a tu estatura si tú mides uno sesenta uno sesenta tu envergadura será de un metro con sesenta centímetros en mi caso mi envergadura es un metro con setenta y cuatro centímetros así son las matemáticas así de sabia es la naturaleza así de increíble podemos encontrar cuestiones tan bellas que ni cuenta nos damos eso es lo que quiero que descubramos aquí que a través de actividades lúdicas interesantes los alumnos vayan dándose cuenta que la matemática la encuentran en su propio cuerpo la matemática la encuentran en una estrella de mar en un caracol marino en cosas que muchas veces ni idea tenemos miren esto va a estar de verdad muy interesante yo me he quedado sorprendida con con esto y bueno antes de entrar de lleno yo te quiero preguntar algo los matemáticos nacen o se hacen porque bueno no todos tenemos las competencias matemáticas quizá hay a quien le gusta escribir quizá a quien le gusta mejor hacer un experimento en fin que si que se yo mira yo yo creo que todos nacemos con todas las competencias lo importante es aprender a desarrollarlas todo mundo por naturaleza tiene las competencias de observación de análisis de argumentación las de resolución de problemas pero no problemas pantemáticos necesariamente si yo a una persona le digo que necesito que llegue del estadio azteca al zócalo capitalino o a la inversa él tendrá que buscar una solución a ese problema esas son las competencias matemáticas lo importante es desarrollarlas lo importante es no matar esas competencias desde el nivel primario si tú te has fijado una característica de los niños chiquitos es y por qué le das una explicación y te dice ah y por qué y por qué y por qué el niño tiene necesidad de aprender el niño es curioso por naturaleza pero cuando llega a primaria cuando llega a secundaria le coartamos ese interés esa curiosidad para mí el matemático nace con algunas características pero que hay que ir desarrollando a lo largo de la vida si yo le enseño a un niño que la matemática es sencilla y se lo demuestro desde mi actitud como docente hasta con las actividades que yo le llevo el niño se va a interesar por esta matemática quisiera aprovechar para platicarte una anécdota muy breve sí sí claro relacionada con eso tuve la suerte de estudiar un año en la escuela superior de físico-matemáticas del Politécnico y curiosamente los pastos más cuidados de Zacatenco eran los del edificio de físico-matemáticas la cafetería más cuidada y con menos gente era de físico-matemáticas cuando le preguntábamos a los vecinos de SICIE de SIME de SID ¿por qué? ¿por qué no iban a nuestra cafetería? ¿por qué no se iban a acostar a nuestros pastos? nos decían no es que ustedes como matemáticos de seguro les dan comida para súper súper inteligentes para súper dotados no, también nos servían huevitos nos servían frijoles nos daban café jugo todo igual que en las demás cafeterías había esa creencia y a los pastos pues no les gustaba acercarse porque le tenían miedo solamente a la escuela por el puro nombre qué absurdo qué ridículo pero era real tanto miedo le tenemos que creemos que los que saben matemáticas son genios no simple y sencillamente son personas tal vez un poquito más observadoras que los demás son personas que de alguna manera alguien les ha ayudado a hacer ejercicios mentales pero no es otra cosa cuando el maestro tiene una actitud positiva hacia la materia los niños se enamoran de ella y hay muchos mitos Juan hablando de esto porque también hay personas que dicen los matemáticos son muy enojones bueno hay gente que dice que los matemáticos somos muy cuadrados yo en lo personal más que cuadrado parezco redondo no hay un dicho que a mí me encanta y que nada tiene que ver con la realidad y dice la matemática es la ciencia que nos quita la paciencia y las ganas de estudiar desafortunadamente a nivel medio superior a nivel superior el filtro más fuerte es matemáticas y es desde ahí desde donde yo puedo decir que sí que hemos hecho que el alumno aborrezca la materia y que por lo tanto el alumno deserte por culpa de las matemáticas pero no es realmente por las matemáticas es por la actitud que han tenido los maestros y los alumnos a lo largo de la historia a nivel mundial no nada más es cuestión de México hacia la materia y créeme que yo soy un enamorado de las matemáticas me encantan las matemáticas me encantan los retos los desafíos las situaciones que impliquen ponerme a pensar todo eso lo vamos a ver en esta serie matemágicas y bueno antes de preguntarte algo que te quiero preguntar están los comentarios del chat así que vamos a escucharlos Susy por favor ya desde tempranito ya tenemos comentarios de nuestras escuelas quiero saludar a la escuela secundaria técnica número 56 104 53 77 26 que nos acompañan tempranito ellos no se fueron al buen fin ellos están trabajando y nos están diciendo que por fin nos volvemos a ver ya los pues si los extrañábamos pero no nos muchos no nos fueron a ver al Zócalo eso sí eso es tache tienen tache no no es cierto estuvimos transmitiendo toda la semana en el Zócalo de la Ciudad de México esperamos que escuchen nuestros programas en DG Radio tuvimos una programación padrísima y nos dice la secundaria técnica 77 no es cierto la 104 dice que si fuera este programa una vez a la semana sería excelente bravísimo bueno no es a la semana pero sí quincenalmente dice la 77 viva viva si lo sabía ok les da mucho gusto que estés aquí Joel dice la 77 aquí sí estoy convencida de que depende del maestro yo tuve la experiencia de que hasta la profesional encontré un maestro que me explicó tan fácil que lo que no aprendí en 18 años lo aprendí en 6 meses en serio y por cierto fue un maestro del Instituto Politécnico Nacional perdón por mi voz estoy un poquito este roncuera de Baduel dice la 56 que es muy importante lo que dice el invitado pero hay que inculcarlo y motivar al alumno y decirle que son fáciles que requieren ejercitarlos solamente y oye ya nos vas a robar audiencia Joel dice pregúntale a 104 que donde impartes cursos ya tiene su club de fans bueno los cursos que nosotros impartimos pues saben que son de carrera magisterial también impartimos cursos en el diplomado que ha tenido un éxito aquí en la subdirección de superación y actualización que es el diplomado profo PEMS pero también depende de la escuela aquellos que solicitan un curso en específico de matemáticas de evaluación de planificación con todo gusto hace cuestión de dos semanas en la última junta de consejo tuvimos la suerte de estar trabajando en la secundaria técnica número 95 porque nos invitaron allá pero créanme maestros que con todo gusto hablen con sus directores que nos soliciten y ahí andaremos también aquí a través de GSTV podemos estar teniendo mucho contacto esa es parte de la idea de este proyecto compartir experiencias exitosas con ustedes para que puedan ayudarnos a reproducirla con los alumnos y hacer que ellos también se vayan enamorando poco a poco de la materia Oye antes de entrar ya de lleno en la serie hace un momento mencionabas que una persona tiene que hacer una planeación de cómo ir del estadio azteca hacia el Zócalo o viceversa eso significa que este programa que esta serie matemágicas no va a ser nada más números Algo por el estilo tiene que ver matemáticas no es solamente números matemáticas es forma es espacio es medida es manejo de la información y quisiera entonces ir empezando poco a poco en algunos temas que para nosotros son muy muy importantes como docentes que los manejemos y que los comprendamos y me atrevería a preguntarte yo tú que no eres de la asignatura ¿qué entiendes por problema? alguna dificultad no sé hablando matemáticamente me van a poner un problema inmediatamente a mí sí se me vienen los números a la mente muy bien Joel tienes razón en cierta medida un problema no es otra cosa más que un reto eso es lo que implica un problema un reto en el cual tú tienes una diversidad de opciones para poderlo resolver pero que tienes que poner en juego todos tus conocimientos tus habilidades tus competencias eso es un problema que no necesariamente es matemático yo ponía hace un momento el ejemplo de llegar del centro de la ciudad hacia lo que es el estadio azteca porque eso para muchas personas no es un problema porque conocen el camino conocen la ruta para alguien que no la conoce es un verdadero problema ahora yo te pregunto Joel ¿qué es un ejercicio? hacer hacer algo es practicar practicar algo rutina algo cotidiano eso un ejercicio no es otra cosa más que algo rutinario algo que se hace de manera mecánica por ejemplo el trasladarte de tu casita a este edificio para ti ya es un ejercicio pero si tú le pidieras a uno de tus vecinos que no conoce esta zona que se traslade de tu casita a aquí para él sería un problema la misma situación taxonómicamente hablando es para ti un ejercicio y para él es un problema eso pasa con los niños en la escuela nosotros los maestros hemos creído que un problema es aquel que tiene un enunciado Martita fue al mercado a comprar jitomates y gastó 10 pesos y llevaba 20 ¿cuánto le quedó? eso creemos que es un problema y un ejercicio es ponerle 20 menos 10 igual no maestros un niño puede tener problemas simple y sencillamente en decir cuánto es 2 más 3 desde ahí ya es un problema para el niño porque no no ha comprendido cómo resolver esa situación puede usar el conteo con los dedos puede ponerse el material concreto lo que sea pero el niño no lo comprende entonces para ese niño esa simple adición no es otra cosa más que un problema alguien podrá decir y en la escuela lo hacemos oye pero si está bien fácil fíjate por favor resuélvelo está muy sencillo no maestros para ese niño esa simple situación es de lo más complicado un verdadero problema entonces ya tenemos que empezar desde ahí la diferencia entre un problema y un ejercicio porque eso es parte del enfoque de nuestra asignatura el enfoque didáctico de la asignatura de matemáticas es la resolución de problemas y ahí viene otra palabra muy interesante resolución qué diferencia hay entre solución y resolución simple y sencillamente maestros la solución es el resultado el número lo que podemos observar si yo a un niño le digo cuánto es 2 más 3 y él me dice 5 la solución es 5 la resolución es lo que pasa aquí el proceso cognitivo que tuvo que desarrollar el niño para poder llegar a esa solución nuevamente a lo mejor uso conteo de dedos a lo mejor manejo material concreto a lo mejor ya interiorizó la situación y lo resuelve de manera ya mecánica esos procesos son los que vienen formando parte de la resolución por lo tanto maestros el enfoque de hoy en día nos dice que debemos preocuparnos más por qué hace el alumno para llegar a un resultado que por el propio resultado y a veces no lo comprendemos a veces vemos todo un procedimiento el número final está incorrecto y a todo le ponemos tache y qué sucede pues que a lo mejor se equivocó en un signo a lo mejor se equivocó en una operación pero todo el proceso lo tenía comprendido pero por ese simple errorcito ya el resultado no es el correcto cierto maestros en día nos exigen números el examen de admisión para el nivel medio superior va sobre números pero si el alumno comprende el proceso lo entiende lo interioriza lo comprende lo maneja ya el numerito sale por sí solo pero si yo solamente me voy por el puro numerito va a suceder lo que siempre sucede es el copiadero de una clase antes para poder entregar la tarea porque al maestro solamente le interesa el numerito habrá que ir cambiando y rompiendo algunos paradigmas que todavía hoy en día seguimos teniendo yo a mí me pasó eso precisamente bueno en la escuela y no una vez sino varias veces de que inclusive hasta por hacer el procedimiento distinto no sé yo estudiaba con mi papá mi papá bueno tenía otra era más grande que los maestros que algunos maestros y me decía mi papá es que a mí me lo enseñaron así para algunas cosas yo entendía más a mi papá pero el resultado era el mismo y el maestro a veces lo ponía mal sí porque el procedimiento que tú utilizabas no era el procedimiento que él te había enseñado exacto y entonces hoy en día ya no es así hoy en día lo que nos interesa es ver qué hizo el niño y si eso se le hizo fácil al niño si con eso aprendió y comprendió adelante no tengo por qué satanizar un procedimiento u otro a veces cuando me toca ir a dar cursos los maestros creen que el ser ATP asesor técnico pedagógico lo somos de por vida quisiera mandar un saludo a la gloriosa secundaria técnica 69 en donde trabajé durante 15 años como maestro de matemáticas en el turno vespertino por eso puedo hablar con toda la confianza del mundo porque sé lo que es estar del otro lado del escritorio lo que es batallar planear evaluar todo lo viví lo sigo viviendo cuando un niño me decía maestro enséñenos por favor el procedimiento más fácil yo les decía no hay fácil ni difícil hijo lo fácil y difícil depende de ti si para ti hacer un procedimiento es fácil a lo mejor para otro niño es difícil utiliza lo que para ti sea más sencillo mi obligación como maestro es enseñarte diversos métodos diversas estrategias diversos caminos pero la decisión es tuya usa la que más se te haya facilitado y así creo que a varios de mis alumnos les funcionó eso es también parte de los maestros es lo que nos hace falta también yo también fui maestra no de matemáticas pero sí también pasé por distintas situaciones que tú estás mencionando pero vámonos ya de lleno al programa ya porque yo ya tengo déjenme presumirles a mí ya me dieron el adelanto de lo que va a haber los trucos y todo eso entonces también ya estoy así como niña chiquita ya bueno yo pues quisiera comenzar esta pequeña plática diciéndoles que en primer lugar el proyecto va encaminado a que podamos invitar a maestros con experiencias exitosas es decir no todo el tiempo su servidor va a estar delante de la cámara y ustedes detrás de un monitor no invitamos a todos los maestros que se comuniquen por medio del chat que nos manden sus correos electrónicos para que podamos contar con su presencia aquí en este espacio esperamos invitar a gente muy exitosa como el doctor Lorenzo Sánchez a la vez el ingeniero Javier Esquivel gente que tenemos el gusto de conocer y que sabemos que tiene una experiencia enorme en esto de la didáctica de las matemáticas que sobre esto va encaminado bien en el año 2008 se presenta el examen escale y en el 2009 comienzan a surgir los primeros datos sobre qué debilidades qué dificultades tienen los niños en cuanto al aprendizaje de la asignatura el doctor Lorenzo Sánchez a la vez que es un amigo de nosotros que ustedes ya conocen porque ha venido varias veces a este espacio se dedicó a hacer un estudio comparativo de esos resultados versus el programa de estudios que en aquel entonces el vigente era el 2006 y a partir de ahí encontró una serie de temas en los cuales de manera muy interesante vio qué dificultades tenían los niños desde primaria hasta secundaria uno de estos temas fundamentales fue el manejo de fracciones y por eso mi trabajo en esta sesión y en la siguiente va encaminado hacia eso hacia fracciones pero para poder entender lo que es el trabajo y el manejo con las fracciones nosotros necesitamos entender otros procesos previos a porque si los los implementamos de golpe y porrazo simple y sencillamente no se van a poder comprender entonces vamos a empezar con algunas cuestiones un poquito históricas de algunas cosas que como maestros muchas veces no dominamos entonces si Susy nos hace el favor de ir proyectando las imágenes para que podamos irlas viendo y podamos ir compartiendo algunas cosas bueno en primer lugar nosotros sabemos que hay signos operacionales y en este caso vamos a estudiar el signo operacional de la multiplicación todo le llamamos el tachecito la equis le ponemos cualquier nombre menos su nombre correcto este tachecito tiene el nombre de aspa ahí lo están ustedes viendo en la imagen o también llamado cruz de San Andrés porque toma este nombre de cruz de San Andrés hay que remontarnos un poquito a la historia quiero hacer la aclaración de que no vamos a hacer ninguna cuestión religiosa simple y sencillamente referirnos a hechos históricos si recordamos dentro de las escrituras bíblicas se habla de que uno de los apóstoles fue Andrés cuando después de la muerte del Cristo a él él se dedica a pregonar la palabra lo detienen y cuando le van a dar muerte él dice que él no quiere la cruz clásica él prefiere una cruz diferente y por eso lo crucifican en una cruz como está ahí en la imagen de ahí se retoma esa famosa cruz que como decimos también recibe el nombre de aspa por favor maestros alumnos comenzar a llamar al pan pan y al vino vino el signo operacional de la multiplicación es la crucecita llamada aspa o cruz de San Andrés la siguiente por favor el matemático Ochtret allá por el año de 1631 elige este símbolo para identificar a sus multiplicaciones fue del agrado de otros autores y durante algún tiempo se comenzó a manejar como único signo operacional de las multiplicaciones hoy en día nosotros los podemos identificar por diferentes símbolos el clásico los dos paréntesis que están unidos en el sistema computacional el asterisco representa la multiplicación sobre todo en programas como puede ser Excel también el punto que se encuentra a la mitad dividiendo a dos números ese también es representativo de la multiplicación y hablando un poquito de álgebra el tener dos letras que se encuentren pegadas también representan una multiplicación la siguiente por favor Susi ahora vamos a ver qué es la multiplicación para algunos autores la multiplicación la consideran como una suma abreviada donde todos los sumandos son iguales es decir donde los números se repiten ustedes en la imagen podrán ver dos ejemplos el primero me va a decir tres por dos es igual a dos más dos más dos cuyo resultado es seis en otras palabras si yo digo tres veces dos me va a dar como resultado seis ojo maestros esa palabrita que estamos utilizando de veces va a tener un significado muy importante cuando veamos la multiplicación de fracciones la división de fracciones y también por qué no la división común y corriente el alumno no comprende nada más el tres por pero si comenzamos a manejar desde la primaria y reforzamos en la secundaria que ese por significa a veces va a ser más fácil para el alumno ir comprendiendo otras cosas cuando vayamos viendo fracciones divisiones muchas otras situaciones matemáticas la siguiente por favor vamos a trabajar un tema que va vinculado no sé por qué nosotros los maestros nos aferramos vamos a separar conceptos operaciones temas si recordamos en el programa 93 pues venía inclusive hasta por áreas aritmética álgebra geometría caray por qué no vincularlos y vamos a tratar de hacer algunos ejercicios sobre la multiplicación haciendo uso de algo tan sencillo que los niños estudian desde la primaria que no es otra cosa más que el manejo y el estudio de las áreas vamos a vincular aritmética con geometría si así lo quieren ver por eso vamos a partir de esa llamada tabla pitagórica vamos a ver en la siguiente imagen por favor Susi la primera operación 3 por 2 es igual a 3 veces 2 que nos da como resultado 6 ustedes podrán observar en la imagen compañeros la tabla pitagórica que se va a convertir en una especie de plano cartesiano donde yo voy a tener del lado izquierdo al primer factor en la línea vertical y en la línea horizontal vamos a tener al segundo factor si ustedes observan el cruce de los dos números nos va a dar como resultado un rectángulo si yo cuadriculo este rectángulo perdón voy a encontrar su área en este caso 6 unidades cuadradas por lo tanto 3 veces 2 es igual a 6 el área del rectángulo sale de base por altura pocas veces hemos visualizado esto para comprender que fácil podemos enseñar las tablas de multiplicar sin que el niño tenga que memorizarlas mejor que comprenda de donde salen esos numeritos la siguiente por favor Susi veamos otro ejemplo en este caso 3 por 5 que no es otra cosa más que 3 veces 5 cuyo resultado es 15 nuevamente volvemos a hacer nuestro cuadriculado tenemos un rectángulo si yo observo la columna correspondiente al número 5 al factor 5 ustedes van a encontrar 5 10 15 la serie numérica que es el resultado de esa tabla de multiplicar ¿por qué? porque en el primer renglón tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en el segundo renglón vendrán los siguientes 5 números 6, 7, 8, 9 10 que no es otra cosa que 5 por 2 y en el siguiente 11, 12, 13, 14, 15 que también significa 5 por 3 así de simple yo puedo enseñarle a los niños las tablas de multiplicar estoy utilizando conteo estoy utilizando multiplicaciones estoy utilizando la observación el análisis y no me estoy yendo a que el alumno simple y sencillamente memorice las tablas sin comprender el por qué dan esos resultados la siguiente por favor Susi ahí maestros ustedes van a ver la tabla pitagórica vacía y en la siguiente imagen maestros por favor Susi gracias tenemos la tabla pitagórica completa ahí está el contenido de las multiplicaciones de la tabla del 1 hasta la tabla del 10 si yo como maestro estoy interesado en que el alumno observe los resultados simple y sencillamente cuadriculo cuento los cuadritos de las intersecciones de los factores y con eso voy obteniendo mis resultados repito maestros estoy utilizando cálculo de áreas en figuras tan sencillas como es el rectángulo y el cuadrado y ya con esto puedo hacer que el niño comprenda de dónde salen las tablas de multiplicar pero no no satisfechos con esto Joey nosotros tenemos trucos matemáticos trucos que nos van a poder servir para poder realizar la tabla de multiplicar la del 9 sin ningún problema y esto maestros niños lo tenemos en los dedos si maestros en los dedos de nuestras manos ahí en la imagen ustedes van a apreciar cómo hay que colocar las manos les voy a explicar el procedimiento para aquellos que no